Tengo la suerte de presentar y conversar, no sé si, con Junior García. Junior es, si alguien no lo conoce ya, deberíais, hay que hacer los deberes, hay que venir por los deberes hechos en este tipo de encuentros. Dramaturgo, actor, activista, cubano y ahora también exiliado y represaliado por el régimen de Díaz Canel. Disculpad, él ha estado en los dos últimos años, sus actividades extraoficiales, no sé si, actividades de implicación cívica, que en un régimen comunista adoptan unas connotaciones distintas a las que podrían adoptar en un país como el nuestro, por lo menos por el momento, pues le han llevado a participar en noviembre del 20, en el movimiento colectivo cultural, no es así, en el mes de julio, partido por las revueltas del 11 de julio, y en septiembre fuiste el principal impulsor del movimiento de la marcha cívica por el cambio, que convocaba una manifestación para el día 15 de noviembre, que no tuvo lugar nunca porque el régimen no cometió por segunda vez el mismo error, de dejar que estas marchas, que estas protestas tuvieran lugar como sucedió en el mes de julio, y esto hizo que fueras detenido, que el 16 de noviembre al día siguiente salieras de tu país y el 17 llegaras a este. Y desde entonces aquí estás, con tu mujer, viviendo la vida del exiliado, que a buen seguro es durísima, y bueno, a mí lo que me gustaría es en primer lugar que nos hablaras, esto es lo que se dice de ti, o lo que es objetivamente por parte de la opinión pública, pero que nos contaras un poco cuál era tu vida antes de esa implicación política, para tu día a día, el contexto, que nos pongas un poco en contexto de cuál es el estado de las cosas, de cuál es la situación bajo el régimen cubano, y también cuando comienzas a despertar político, esta implicación, este activismo, o si viene, es inherente a ti, que te ha seguido siempre, o si llega un momento, algún punto de inflexión en tu vida en el que digas que te tienes que implicar más, en este caso, desde tu profesión, en el plano cultural. Entonces, si puedes empezar así, dándonos un primer vistazo, un primer contexto a la realidad cubana, yo creo que sería muy ilustrador. Ok. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por haberme invitado, para mí es un placer estar aquí conversando esta tarde. Yo cometí el error terrible de ser primero poéticamente incorrecto, porque el concepto poético de Cuba es la isla. Hay un gran poeta cubano que se llama Virgilio Piñera, tiene un poema que se llama La isla en peso, y a partir de ese poema lo que dominó la poesía cubana fue el concepto de isla, somos una isla. También el régimen se apropió de ese concepto para establecer el monólito, es decir, todos tenemos que ser iguales, todos tenemos que pensar igual, la isla es una sola. Sin embargo, geográficamente Cuba no es una isla, es un archipiélago. Somos varias islas, hay una isla muy grande donde viven miles de personas que se llama Isla de la Unión Europea. Y después, por supuesto, eso se convirtió en una incorrección política, una incorrección política que hizo que, por ejemplo, me lanzaran a un camión de escombro el día 11 de julio, mientras una señora me golpeaba con una banderita cubana y decía, este pueblo no te quiere. Por supuesto que los niños cubanos todos somos adoctrinados por el régimen, porque la educación está en manos del Estado y estás adoctrinado desde la enseñanza primaria. El primer libro de lectura que yo tuve en mis manos, la primera página, tenía un grupo de milicianos que decían, defenderemos a Fidel hasta las últimas consecuencias. Es decir, desde que aprendes a leer ya te van enseñando que eres afortunado de haber nacido en el país más libre del mundo, en la sociedad más justa posible, y te van convenciendo de eso. Yo me burlaba un poco de esas cosas ya cuando era adolescente, tenía un grupo de humor que se llamaba Arroz con Pollo, le pusimos a ese grupo Arroz con Pollo porque estábamos en plena crisis económica, que el gobierno no le llamaba crisis, le llamaba Período Especial, es un régimen lleno de eufemismo, y como el Arroz con Pollo era algo tan escaso, tan difícil de encontrar, y un grupo de niños que hicieron humor también, entonces decidimos ponerle a nuestro grupo Arroz con Pollo. Y nos burlábamos porque en nuestra escuela, estábamos en quinto grado, tenía, qué sé yo, 10, 11 años, y en nuestra escuela había un cartel gigante que decía, somos felices aquí. Lo curioso es que a unos pocos metros estaba el cementerio, y en el cementerio, en el muro del cementerio, también había un cartel que decía, somos felices aquí. Y entonces te van llenando, desde que eres un estudiante, de esa idea de que eres muy afortunado de haber nacido en un país tan justo, tan libre, y en una sociedad que va a derrotar al capitalismo mundial, todas esas cosas. Quizás mi primer punto de cambio fue el año 89, cuando fusilaron a un famoso general cubano, que era de mi tierra, de Holguín, el general Ochoa. Fusilaron a cuatro personas, supuestamente por tráfico de drogas. En realidad, ya en el campo socialista, en los países de Europa del Este, estaban dando la perestroika, se estaba desplomando el campo socialista, y sabemos con el tiempo que fueron fusilados por otras razones, no por tráfico de drogas. Pero fue el año 2003, quizás el año en el que rompí totalmente con aquello que yo pensaba que era la sociedad más justa del mundo. Un grupo de jóvenes secuestraron una lancha para abandonar el país, no lastimaron a nadie, no hirieron a nadie, y fueron fusilados en una semana. El propio abogado de estos tres jóvenes, tres jóvenes pobres, de un barrio muy pobre, el propio abogado, cuando fue a presentar la apelación en el tribunal, le dijeron, no pierdas tu tiempo, ayer lo fusilaron. Ese fusilamiento fue para mí ya un choque demasiado fuerte. En esa época también ocurrió en Cuba lo que se llama la primavera negra. Todos los que se oponían de alguna manera contra el régimen fueron apresados al mismo tiempo, 75 personas fueron condenadas a más de 20 años de cárcel por cometer el error de oponerse al régimen más justo del mundo. Sin embargo, yo no me atreví a hacer activismo. Yo escribía teatro, desde mis obras trataba de ser crítico con esa realidad, pero mis maestros siempre me decían, tienes que ser inteligente, Junior. Es decir, tú tienes el don de escribir, haz tu crítica desde tus obras, no te pases de ahí. Hay un límite, hay una raya. La raya es, mientras sea crítico en tu obra y no en la calle, todo está bien. Yo no podía quedarme en esa línea. José Martí, el héroe nacional cubano, también era un excelente poeta. Él pudo haber utilizado el don que tenía de escribir poemas para criticar su realidad, pero no podía. Hay veces que no basta con el arte, no basta con la escritura, hay que hacer algo más. Fue por eso que el día 27 de noviembre del año antes pasado, un grupo de artistas decidimos plantarnos frente al Ministerio de Cultura, éramos alrededor de 20, para exigir un diálogo frontal por primera vez entre las autoridades y los jóvenes que no creíamos que aquel sistema era el más justo del mundo. Es decir, queríamos cambiar una serie de cosas y queríamos hacerlo por las buenas desde el diálogo. Ese día empezamos siendo 20 y tantos jóvenes, lo publicamos en redes, terminamos siendo más de 500 jóvenes. Ellos rodearon el lugar, pusieron a la policía, echaron gases lacrimógenos, impidieron que más personas se acercaran al lugar, pero al final tuvieron que permitirnos entrar. Y aquello que parecía ser el primer diálogo en la historia de Cuba entre personas que no querían que las cosas siguieran igual y los que defienden el estatus quo diciendo que es lo más justo del mundo, parecía una esperanza. Todos dijimos a través del diálogo vamos a cambiar las cosas y nada, no fue así. La próxima vez, dos meses después que un grupo de jóvenes volvió al mismo lugar para agilizar el diálogo, el ministro de Cultura en Persona salió del ministerio, golpeó a un joven periodista que tenía su teléfono en la mano, les cayeron a golpes, los montaron en un ómnibus y los llevaron hasta una cárcel. Ahí se rompió toda posibilidad de diálogo. Los cubanos sabíamos que la cosa no se iba a quedar solo entre artistas y personas de la cultura, sabíamos que la gente de a pie en cualquier momento iba a lanzarse a la caída y eso fue lo que ocurrió el día 11 de julio. Miles de personas en alrededor de 40 ciudades en Cuba se lanzaron como un efecto dominó. En cuanto vimos que el primer pueblo, el pueblo donde curiosamente nació Silvio Rodríguez, San Antonio de los Baños, cuando vimos que ese pueblo se lanzó a las calles, automáticamente supimos que el resto de Cuba iba a ser lo mismo. Ya un grupo de artistas habíamos dicho, bueno, si pasara algo, vamos a ir frente al Instituto Cubano de Radio y Televisión, que es de donde sale toda la propaganda del régimen. Nos plantamos ahí, exigimos que nos dejen hablar 15 minutos frente a las cámaras y hasta que no nos permitan eso, no nos vamos. Eso fue lo que hicimos. Nos fuimos hasta allí, un grupo de jóvenes, nos sentamos en el suelo, nos arrodillamos incluso cuando empezaron a ponerse violentos, uno de nuestros compañeros incluso empezó a rezar en el lugar y así todos nos levantaron del suelo, nos lanzaron a un camión de escombro y ocurrió lo que esta señora, lo que les contaba, este pueblo no te quiere. Después de estar en la cárcel, nos liberaron porque la presión de varios artistas fue muy fuerte. El propio Premio Nacional de Cine, Fernando Pérez, se apareció en la cárcel y dijo que hasta que no le prometieran que nos iban a soltar, no se iba del lugar, nos soltaron a las 26 horas, pero dejaron detenidos a más de mil jóvenes ese día en Cuba. Y hasta la fecha, alrededor de 800 jóvenes ya han sido condenados, con condenas de hasta 30 años, simplemente por salir a la calle a heritar patria y vida. ¿Jóvenes? Estamos hablando de menores de edad. Hay 55 menores de edad. O sea, en el momento en que fueron detenidos, 55 tenían menos de 18 años. Y después de eso, bueno, decidí que ya teníamos que pasar a un plano mucho más comprometido. Se creó la plataforma Archipiélago. Decidimos presentar el, bueno, el fiscal general de la República, el presidente del Tribunal Supremo, perdón, había salido en televisión diciendo que en Cuba sí se iba a respetar el derecho a la manifestación, que lo que pasa es que lo que había pasado ese día 11 no era una manifestación, era una revuelta, actos de vandalismo, que eso no era una manifestación, que si alguien solicitaba formalmente un permiso, claro, que la República lo iba a permitir. Falso. Nosotros queríamos demostrar que eso era mentira. Por eso fue que con dos meses de antelación presentamos cartas ante los intendentes diciendo, perfecto, el día 15 de noviembre, del día 20, perdón, el día 20 de noviembre queremos marchar. Somos varias ciudades, aquí están las cartas, aquí están las firmas, lo estamos presentando con dos meses de antelación, el día 15 van a abrir los aeropuertos, o sea que no pueden usar la pandemia como excusa, vamos a marchar. Lo estamos haciendo todo políticamente correcto, como dicen ustedes que se debe hacer. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, primero silencio. Durante una semana no dijeron nada. Me imagino que estaban reunidos ahí todos los generales viendo qué hacían. Y la respuesta fue militar. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias dijeron que ese mismo día 20 era Día Nacional de la Defensa y que iban a militarizar las calles para hacer ejercicios militares durante tres días. ¿A qué hora absurdo? El país estaba saliendo todavía de una pandemia, el país no tenía recursos, estábamos en la crisis, vaya, más grande de los últimos 25 años. ¿Cómo se atrevían a hacer tres días de ejercicios militares con lo costoso que eso resulte? Era la respuesta militar a nuestra iniciativa cívica. Nosotros dijimos, perfecto, si el día 20 hay ejercicios militares, nadie aquí está interesado en enfrentarse con los militares, vamos a adelantar la fecha. Como el día 15 es el día que se abren los aeropuertos, el día 15 es la fecha para esa marcha. Bueno, ahí entonces ya fueron a otro tipo de respuestas. Primero nos llamaron los intendentes, que son como los alcaldes, y nos dijeron que aquella marcha era anticonstitucional, porque era antisocialista y contra el socialismo nada se puede hacer en Cuba, a pesar de que nuestra carta no mencionaba ideología, no hablaba de socialismo ni de ninguna otra cosa. Pero bueno, nos dijeron que no se podía. Yo dije que de todas formas la marcha iba a ser una realidad. Entonces me llamaron de la fiscalía. Los dos fiscales en La Habana me dijeron, si tú te atreves a seguir marchando, cualquier cosa que ocurra ese día va a ser tu culpa, te vamos a condenar a 27 años de cárcel, y aquí está ya tu sentencia prácticamente firmada. Cuando yo salí, me estaba esperando la prensa nacional, era la primera vez en la historia de Cuba que la prensa oficialista ponía sus micrófonos delante de un opositor. Ellos esperaban que aquello, o sea, que yo iba a salir diciendo no va a haber marcha, 27 años, y yo cuando salí dije, ok, renuncio públicamente a la defensa. Como ya mi condena está firmada, como ya mi sentencia me la han dicho desde hoy, yo renuncio a la defensa, y si fuera juicio, voy a hacer silencio, pero la marcha va. Bueno, a partir de ahí entonces ya fueron a otros niveles. Comenzaron a llamar a cada persona que había firmado la carta, a cada persona que había dado like, los amenazaron con que iban a perder su trabajo, con que iban a, qué sé yo, a ser expulsados de sus universidades, en el caso de los estudiantes. En mi caso, un día amanecí con dos palomas decapitadas frente a mi puerta, habían llenado la puerta de sangre, de plumas, de tierra, nos cortaron el teléfono fijo, nos cortaron el internet, y empezamos a recibir amenazas e interrogatorios de todo tipo. Había un gran temor, porque en las redes sociales de los que simpatizan con el régimen estaban publicando fotos con palos, con clavos en la punta, y dijeron que ese día saldrían a defender la revolución con palos, con clavos en la punta. O sea, aquí iba a ocurrir una masacre. Pero el régimen no solo se quedó ahí, sino que dijeron que en las calles donde la marcha estaba prevista, iban a establecer centros de vacunación para niños. Y después dijeron que iban a hacer actividades de niños festivas en las calles para utilizar eso como escudo, usar a los niños como escudo. Cuando hicieron eso, ya empezaron a llamarme varios colegas y me dijeron, no voy a marchar. Es decir, si van a tener a los niños en la calle, yo no voy a marchar. Aquello no solo va a ser una masacre, va a ocurrir delante de los niños. Los dos arzobispos de Cuba, el de La Habana y el de Santiago de Cuba, me llamaron y me dijeron, va a ocurrir una masacre. Este régimen está loco, con ellos no tenemos nada que hablar, pero contigo sí. Todo lo que puedas hacer para minimizar los riesgos de la violencia, por favor, hazlo. Yo me reuní con Archipielao y decidimos que teníamos que llevar a Gueye al extremo del ridículo. No podíamos, por supuesto, lanzar a la gente una muerte segura, cuando quizás nosotros no íbamos a poder ni siquiera salir de nuestras casas. Teníamos que encontrar una alternativa. Y fue cuando propuse hacer una marcha en solitario. O sea, no estaba convocando a que salieran miles de personas a la calle. Iba a marchar yo solo con una flor blanca por cinco calles de La Habana. El día 14. O sea, un día antes. Y los demás, o sea, el resto de los ciudadanos eran libres de hacer lo que quisieran. Podían tener la misma iniciativa, podían encontrar alternativas. Lo que no queríamos era violencia. Bueno, el día 14, desde las 5 de la mañana, mi casa fue rodeada por alrededor de 200 personas. No podía llamar a la policía porque entre esas 200 personas quizás todos eran policías vestidos de civil. Se estaban haciendo pasar por mis vecinos, aunque mi esposa y yo no conocíamos absolutamente a ninguno. A la prensa no la dejaron acercarse. La pusieron alrededor de 100 metros de distancia de nuestra casa. Yo salí, saqué mi flor por una ventana. La prensa me pudo fotografiar. Y entonces inmediatamente buscaron una bandera y bloquearon esa ventana. Mi casa tenía tres ventanas, así que me moví hacia la próxima. Buscaron otra bandera más y la bloquearon. Me moví hasta la última ventana y ya ellos no tenían más banderas, pero alguien dijo, en mi oficina tengo siete. Se movieron hasta una oficina, buscaron siete banderas y ya bloquearon toda mi casa. En aquel momento estaba ocurriendo en Cuba la Bienal de La Habana. Es un evento artístico que había sido boicoteado. Ningún artista quería participar y realmente el performance más grande que estaba ocurriendo en La Habana ese día era el de las banderas bloqueando la casa de alguien que quería marchar solo con una flor en la mano. Bueno, no pude salir. Estaban frente a mi puerta, estuvieron ahí hasta las nueve de la noche y fue cuando mi esposo y yo decidimos que quizás teníamos que abandonar el país. O sea, nos gritaron cosas como ya te vimos la cara, no vas a poder caminar por estas calles, este barrio es de Fidel, te equivocaste de barrio. Y si buscan en YouTube podrán encontrar, esto se llama actos de repudio en Cuba o actos de reafirmación revolucionaria. Si buscan en YouTube podrán encontrar un video muy simpático, aunque terriblemente, patéticamente simpático, de un grupo de personas mayores afines al régimen gritando abajo los derechos humanos. El régimen les ha hecho creer que los derechos humanos es un invento de la CIA y por lo tanto este grupo de señores gritan abajo los derechos humanos. Ese tipo de cosas gritaban frente a mi casa ese día. Tremendo. Lo único, claro, a la luz de lo que comentas, parece que no existe posibilidad de diálogo alguna con el régimen. Lo que sucede es que si no hay diálogo, lo único que queda es la confrontación o hablar de máximos, igual que el régimen tiene uno suyo, que la oposición cubana en este caso tenga los propios y al final desde una postura de intransigencia pues efectivamente eso tampoco ayuda al diálogo, todo lo contrario. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? El régimen no dialoga por una sencilla razón, no siente la necesidad de hacerlo. Por ejemplo, ellos siempre dijeron que tenían a la mayoría del pueblo, eso está demostrado que es falso y la prueba mayor de que eso es falso es que nunca publican estadísticas, nunca publican encuestas, no se sabe qué nivel o índice de popularidad tiene el señor Díaz-Canel y este año tocaban elecciones a delegados. Estas elecciones son falsas, es decir, hay una comisión de candidatura que decide quién va a la boleta y quién no. Nunca, ningún opositor jamás ha logrado llegar a la boleta para delegado de circuncrición que es como el menor cargo que existe en Cuba, es quien atiende las cosas en el barrio. Este año tocaban las elecciones a delegados y ellos han decidido suspenderlas poniendo como excusa la COVID. La única razón por la que han suspendido las elecciones es porque temen un nivel de abstención tan alto o quizás que como en la novela Ensayo sobre la lucidez todos los cubanos amanezcan lúcidos y voten en blanco o anulen las boletas, ellos temen que algo así ocurra y por eso no habrán elecciones. Pero bueno, no han tenido la necesidad de hacerlo porque a pesar del embargo norteamericano que es lo que sí, la excusa perenne, la carta preferida del régimen, cada vez que hay un problema en Cuba sacan la carta de somos un pequeño país bloqueado cuando en realidad casi todo el pollo que se come en Cuba es un pollo que llega desde los Estados Unidos. Pero bueno, en fin, ellos no han sentido la necesidad de hacerlo porque tienen aliados. Mientras existan aliados, otros gobiernos en el mundo que les brinden oxígeno, que hagan negocios en Cuba, que les den sus añorados y queridos dólares, pueden controlar a la población. La población no puede organizarse, no hay libertad de reunión, no hay libertad de asociación, no hay libertad de manifestación. Y entonces, aunque la mayoría esté contra ellos, ellos tienen las armas, ellos tienen los tribunales, ellos tienen las instituciones. Hay muy poco que el cubano de a pie puede hacer. Y lamentablemente, yo estaba ayer riéndome con un amigo porque decíamos, bueno, parece que con la guerra en Ucrania se acabó la pandemia y ahora parece que con la bofetada de Will Smith se acabó la guerra en Ucrania. Es decir, el mundo va saltando de noticia en noticia y nos olvidamos de las cosas importantes. Es decir, el tema de Cuba cuando ocurrió todo esto era noticia, pero ya nadie se acuerda. Es decir, ya es una noticia pasada, hay alrededor de 700 jóvenes presos ahí con condenas de 20 años, pero al mundo no le importa demasiado. Y hay instituciones como por ejemplo la Comisión Internacional de Derechos Humanos donde Cuba tiene una silla. ¿Cómo es posible que un país, una dictadura que ha violado todos los derechos humanos de sus ciudadanos donde sus simpatizantes salen diciendo abajo los derechos humanos tenga una silla en esa comisión? ¿Para qué sirve una comisión que sienta ahí a una dictadura? Entonces yo creo que la institucionalidad a nivel internacional está un poco desfasada en ese sentido. Nos hemos acomodado a determinados moldes que quizás ya no funcionan igual. Habría que repensarla porque es como, es decir, el totalitarismo, el autoritarismo es también una pandemia. Está en aumento, está aumentando en el mundo y las instituciones internacionales no usan mascarillas. Se relacionan con estas personas, con estas dictaduras, con estos dictadores. Los sientan a su lado, los invitan a sus eventos, comercian con ellos. Entonces, algo anda mal. El totalitarismo comunista es una pandemia que aflige muy especialmente a personas de nuestra tradición, ¿no? Cultural, religiosa, hermanos también en el idioma, etc. Hablamos de 500 millones de hispanohablantes en el mundo, unos 300 están bajo el yugo comunista, ¿no? Con mayor o menor intensidad. Has hablado, pero volviendo a mi pregunta, has hablado de los aliados internacionales que son los que sostienen y sustentan el régimen cubano. Te refieres aquí, entiendo, al narco comunismo que tiene su centro espiritual en Cuba, aunque florece en Venezuela y que trabaja a través también de organizaciones donde se ponen en común, organizaciones internacionales donde se ponen en común estos esfuerzos y recursos, como es el caso del Foro de Sao Paulo, ahora el Grupo de Puebla, etc. Pero vuelvo a mi pregunta, ¿cuál es el papel que a tu juicio habrías de tener, que habrías de tener tú, ¿no? El disidente cubano, la oposición cubana, cuando se encuentra un régimen en cerrazón, que no está dispuesto a dialogar porque no lo necesita, como dices tú. Eso en qué papel le deja, ¿no? Cómo queda relegado el opositor cubano. No tiene, o más que incluso el opositor por un lado y luego el pueblo en su conjunto. ¿Cuál es la solución? ¿Abandonar la isla? Perdón, ¿el archipiélago? Bueno, es complejo, es complejo. Estoy recordando ahora unas palabras de Oswaldo Payá, que es uno de los opositores más importantes de la tradición cubana y él en un discurso cuando se refería a las naciones decía, yo no les vengo a pedir que se pongan del lado nuestro, de los opositores cubanos y tampoco del lado del régimen. Pónganse del lado de la justicia, pónganse del lado de los derechos humanos, pónganse del lado de la verdad. Y en ese caso, por supuesto, la responsabilidad de cambiar lo que sufrimos en Cuba es de los cubanos en primer lugar. Yo tenía mi conflicto con el embargo, es decir, el embargo norteamericano siempre me apareció, uno, que era la excusa perfecta del régimen, dos, que motivaba solidaridad internacional en el mundo hacia Cuba, el pequeño país bloqueado, y tres, le garantizaba victorias diplomáticas en la ONU, es decir, cada vez que se votaba contra el embargo, solamente Estados Unidos e Israel eran los únicos que no aceptaban la condena al embargo. Sin embargo, cuando salí de Cuba, que tuve acceso a más información, porque en Cuba no tenía internet, leí un discurso de Nelson Mandela en la ONU, donde él exigía sanciones fuertes contra el régimen de Pretorio, y fue cuando me puse a pensar, bueno, qué pasa cuando hay un régimen que viola sistemáticamente los derechos de sus ciudadanos, que obliga a los ciudadanos a que respeten un poder ilegítimo, que qué debe hacer la comunidad internacional, y yo creo que sí debe sancionar a regímenes así. Ahora, estas sanciones tendrían que pensarse de modo tal que realmente afecten a las dictaduras y no tanto a la sociedad civil. Voy a poner un ejemplo sencillo, yo no soy muy fan a Donald Trump, es decir, no simpatizo con Donald Trump, no me gusta Donald Trump, pero él tomó una medida que me pareció de las más inteligentes que había tomado los Estados Unidos con respecto a Cuba. Él dijo, ok, viajar es un derecho, yo no puedo impedirle a los ciudadanos norteamericanos que viajen a Cuba, pero al mismo tiempo tampoco puedo beneficiar a todos esos hoteles que están en manos de las Fuerzas Armadas Cubanas, y la medida que tomó fue, los ciudadanos norteamericanos pueden viajar a Cuba, pero deben hospedarse en lugares particulares. Así, beneficio a los emprendedores cubanos, al cubano que está tratando de sacar adelante su negocio, no le doy oxígeno ni dinero a las empresas militares que controlan el turismo y no estoy violando el derecho de mi ciudadano. O sea, ese tipo de medidas yo creo que son, es el equilibrio justo que se necesita. Yo creo que los regímenes como Venezuela, Nicaragua, Cuba y otros en el mundo, porque el autoritarismo está en ascenso, sí llevan sanciones fuertes, sobre todo también por un problema cultural. No podemos normalizar el autoritarismo. Si lo normalizamos, corremos el riesgo de que en sociedades libres y democráticas mañana el autoritarismo sea algo normal. Si tenemos relaciones con Cuba, si tenemos relaciones con Venezuela, ¿qué más da que mañana llegue alguien a España y diga, perfecto, se acabó el pluripartidismo, aquí va a haber un solo partido político, se acabó el derecho de manifestación, de reunión, de expresión, se acabó todo. Es decir, no se puede normalizar lo que está mal. No se puede. Y has hablado, claro, desde tu despertar político, en este sentido de activismo político, va de la mano también de tu profesión como artista. Entonces, para ti el mundo cultural de tu país ha tenido un papel, me parece, fundamental. en estos últimos tiempos el colectivo cultural del 17 de noviembre, las marchas de julio, este grupo de intelectuales y de artistas y de creadores, creadores de cultura. Entonces, ¿cómo crees tú que ha respondido, que responde en general la cultura a la dominancia de lo políticamente correcto, la cultura de la cancelación, etcétera, que en un régimen comunista es especialmente intensa? ¿Cómo crees tú que responde o que habría de responder y cómo crees que ha sido en el caso particular de Cuba qué papel ha jugado en la protesta contra el régimen? Bueno, a nivel mundial el tema de la cultura es también complejo porque la revolución cubana, que para mí no es una revolución, pero bueno, eso que llaman la revolución cubana y la Coca-Cola tienen algo en común. No son sanas, pero se venden mucho. Entonces, el régimen cubano ha sabido venderse muy bien a nivel internacional. Con eso del David contra Goliat, con eso de la sociedad justa, con eso de que estamos tratando de construir aquí una sociedad más justa, todo eso es falso. Y a nivel cultural, lamentablemente, ha calado en muchos artistas y muchos intelectuales a nivel mundial que sienten esa empatía por Cuba, que sienten esas simpatías por Cuba, aunque algunos han variado sus posturas cuando se dan cuenta de la realidad. Yo tuve un encuentro después de haber ido a la cárcel el 11 de julio con Silvio Rodríguez, que es quizás el símbolo cultural más grande que hay en Cuba. Hablamos durante 70 minutos y algo después de esa conversación en la que pudimos llegar a algunos acuerdos, es decir, aquello fue quizás un diálogo entre Silvio y un joven artista opositor, ahí dijimos que bueno, ok, las cosas en Cuba no estaban mal, pero Silvio cree que eso se debe a errores humanos y que de alguna manera es posible con un milagro enderezar la revolución y salvarla, porque él le tiene mucho miedo al exilio cubano en Miami y él cree que si van a Cuba van a poner ahí una dictadura diferente de otro signo. Y yo he llegado a la conclusión de que quizás los artistas cubanos e intelectuales nos dividimos en dos grupos. El grupo de Silvio, que son los que creen que el unicornio azul se perdió, pero que quizás con algún milagro es posible recuperarlo, y este grupo de jóvenes artistas intelectuales que creemos simplemente que el unicornio azul nunca existió. O sea, desde el principio la revolución se encargó de censurar, de aplastar, de mermar los derechos, de asumir el control total de la sociedad. El unicornio azul nunca existió, desde mi punto de vista. Y entonces yo sí creo que ahí la cultura tiene un papel fundamental. En mi Twitter, por ejemplo, mi tuit fijo dice lo siguiente, la verdad de un país está más cerca de la creación de sus artistas que de los discursos de sus políticos. Y lo que me pasa es que cuando ocurre una crisis en algún lugar del mundo, lo primero que digo no es qué estarán diciendo sus políticos, lo primero que digo es qué estarán escribiendo sus poetas, qué canciones están haciendo, qué cuadros pintan, porque tengo la sensación de que eso me va a dar una nota mucho más real de lo que ocurre en ese lugar del mundo. Por eso creo que al final el tema Cuba también se soluciona desde la cultura. Primero hay que desmitificar eso que algunos creen que es un unicornio suyo. Una reflexión muy interesante. De todas formas es especialmente arriesgada, es decir, en general el artista tiene un trabajo de alta creatividad y precisamente por eso alto riesgo. Alto riesgo a muchas cosas. Riesgo en el sentido del innovador que está creando algo nuevo y no sabe si va a funcionar y por otro lado riesgo a la crítica porque desafía constantemente el estatus quo, lo políticamente correcto y se juega el reproche de la cancelación. Esto en general. En particular resulta que tú has desarrollado, has sido un creador de cultura bajo una dictadura comunista que es lo que es el régimen cubano. Entonces, por un lado se entiende que hayan sido artistas y creadores de cultura los que hayáis protagonizado ese activismo político en los últimos dos años y quizá también hacia atrás que hayáis tenido una alta presencia en esa protesta contra el régimen. Se entiende básicamente porque pensáis. Sois librepensadores o librepensantes porque estáis innovando y sois los que más rápidamente os despertáis a la realidad de las cosas. Desmitificáis ese comunismo patrio en vuestro caso. Por otro lado, también porque sois inteligentes no se os escapa el altísimo riesgo que estáis corriendo vosotros y vuestros allegados, amigos, familiares, etcétera, cuando os ponéis a desafiar al régimen. Entonces, ¿cómo se navegan esas aguas? Porque por un lado os sale de una forma más innata el ser contestatarios porque os dais cuenta de la realidad de las cosas. Por otro, no se os escapa que estéis corriendo un alto riesgo. Sí. Mira, en la historia de Cuba hay un episodio lamentable que es la muerte de José Martín. José Martín no era un militar, era un poeta. Sin embargo, él estaba dirigiendo una guerra y para dirigir una guerra él tenía que convencer a aquellos generales que venían, por ejemplo, Antonio Macedo era un gran general que tenía 27 cicatrices en su cuerpo. En una ocasión le metieron 8 disparos plomazos en el pecho, él traía una especie de coraza, pero bueno, sobrevivió. Y José Martín necesitaba demostrarle a esos generales que él era tan valiente como ellos. Y la verdad es que Martín no sabía empuñar bien el machete y tampoco el revólver. Pero en el primer combate que tuvo delante desobedeció las órdenes del general que le dijo a usted atrás, a usted hay que preservarlo, se fue a la manigua en un caballo blanco en un lugar despejado y por supuesto le dieron un disparo en el pecho. Lo curioso de la muerte de Martín es que su revólver estaba intacto, ni una sola bala faltaba en el tambor del revólver. O sea, Martín prácticamente se lanzó a morir porque necesitaba demostrar su valía, su valor ante los generales. Y el problema que pasa con los artistas es que no siempre somos gente de... O sea, quizás yo no tenga... Yo nunca en mi vida he tocado un arma, yo no pasé del servicio militar, por ejemplo. No me siento capaz de disparar contra otro ser humano, no puedo. Entonces, la violencia nunca está como una posibilidad. Eso también me lo achacan, me lo tiran en contra otros opositores cubanos que me dicen lo tuyo es bla bla bla, es decir, aquí esto es fuego contra la dictadura y yo les digo, bueno, pero fuego contra la dictadura no puede ser solo encender tu mechero delante del teléfono celular en una directa en Facebook porque eso no es fuego contra la dictadura. Entonces, a veces la violencia se queda solo también en el discurso de lo metafórico, de las redes sociales que siempre te multiplican el valor. Alguien siempre es cuatro veces más valiente en Twitter que en la vida real. Pero bueno, yo a veces siento la, qué sé yo, de haberme ido. Me duele mucho haberme ido. Me pongo a pensar cómo hubieran sido las cosas si me hubiera quedado aunque fuera preso en Cuba. Lo que pasa es que tengo otros compañeros que están presos allí y no pueden hacer absolutamente nada. Aquí en España por lo menos puedo tener esto, puedo tener este encuentro, hablar con ustedes, hablar con otros, tratar de hablar con otros políticos, ver de qué manera se busca la solución del conflicto en Cuba. Pero hay veces que me deprimo y todos los días cuando estoy en la ducha, que es el momento en el que estoy solo, digo, mañana debo agarrar un avión e irme a Cuba e intentar por lo menos aunque me lleven a la cárcel, intentar estar allí, ser una inspiración para los demás. Tengo una muy buena amiga que me dice, si eso te pasa en la ducha, deja de bañarte. Pero también a veces pienso, bueno, tengo ese impulso por ego, estoy pensando en mi imagen o estoy pensando realmente en la solución del problema. Y lo que últimamente me obsesiona es no el discurso que podemos tener porque muchos opositores cubanos tienen un discurso súper radical en redes, pero el tema es la solución, cómo llegar a una solución del tema Cuba. Y yo creo que pasa por cuatro factores. Ese régimen para cambiar, porque es muy difícil cambiarlo desde fuera, lo más probable es que implosionen. Para que ese régimen cambie, tiene que sentir presión. Si no siente la obligación de cambiar, no lo va a hacer, están muy cómodos. Todos ellos son gordos con guayabera, que tienen yates, mansiones y piscinas. Es decir, ellos son más burgueses que, qué sé yo, no sé ni con quién compararlo. Entonces, para que cambien, hay que presionarlos desde dentro, hay que presionarlos culturalmente, hay que presionarlos mediáticamente, políticamente, diplomáticamente, económicamente. De lo contrario, no van a sentir la necesidad de cambiar. Yo coincido con tu amiga en que, no en que dejes de ducharte, sino en que, efectivamente, ir a Cuba para ser detenido y encarcelado, aunque quizás sea, quizás no seguro que serías, fruto de inspiración para muchos, pero es verdad que no puedes hacer mucho desde prisión. En cambio, desde Madrid, es cierto que, como acabas de decir, el régimen necesita presión interna. ¿Qué hace el opositor que está desde fuera y que también siente una gran responsabilidad para los que se han quedado allí? En el sentido de que, entiendo que, que tú no estás cómodo llamando a la acción a otros, que son los que se están jugando el pellejo, literalmente, sobre el terreno. Y entiendo también que si lo haces, pues exista una crítica por parte de la oposición en Cuba, diciendo, claro, para ti es fácil decirlo, ya te has ido. Entonces, ¿cómo tratas de ser útil para esta causa, de acabar con el régimen comunista y a la vez no poner a otros en peligro en el sentido de que ya no puedes predicar con el ejemplo? De esa forma, yo creo que puedes hacer mucho desde la distancia, pero eso en concreto ya no lo puedes hacer. Básicamente, ¿qué hace un disidente cubano en el exilio? Hay un problema muy grave y es que el régimen siempre se ha dedicado a dividir a la oposición. Entonces, ha metido sus infiltrados dentro de la oposición que son los que establecen matrices de opinión y todo el tiempo están tratando de que unos estemos peleados contra los otros. Y lo que nos pasa muchas veces a los opositores cubanos es que vivimos y actuamos como si mañana fueran las elecciones en Cuba. Y entonces, tú tienes tus diferencias, tu modo de ver el futuro, yo tengo las mías y nos pasamos todo el tiempo discutiendo nuestras diferencias cuando no nos damos cuenta de que no va a haber elecciones mañana. No es que esas diferencias van a poder expresarse con libertad en las urnas. Eso no existe. Entonces, lo primero es no tienes que pensar igual que yo. A mí no me gusta la palabra unidad porque el régimen ha explotado mucho esa palabra. Pero tenemos que llegar a determinado respeto y consenso. Aunque tú quieras las cosas de un modo diferente, ambos queremos lo mismo. Queremos en Cuba democracia. Queremos que se acabe esa dictadura. Entonces, tenemos que ser capaces de pasar por encima de nuestras diferencias y llegar a mínimos consensos. Porque también la oposición cubana tiene que hacerse respetar ante el mundo. El mundo tiene que ver a esa oposición como una oposición efectiva con posibilidades reales de mantener el control de un país y mañana le toca asumir esa responsabilidad. Y yo creo que todavía nos falta mucho en ese sentido. Entonces, también yo creo que lo que toca ahora en el exilio es primero con los cubanos, es decir, tratar de fortalecer la cultura política, tratar de... Llevamos 70 años sin democracia. Tú le preguntas a cualquier cubano qué es la democracia y no tiene ni idea. Porque desde que Batista dio un golpe de Estado, el primer dictador de esta etapa, desde que Batista dio un golpe de Estado en el 52, después vino Fidel y fue peor. Entonces, son 70 años sin... Son tres generaciones. No tenemos... Exacto. Nos han cancelado la cultura democrática. Que yo creo que antes de alcanzar la democracia primero tienes que tener una cultura democrática. Y no sabemos qué cosa es eso. Creemos que se trata de imponer mi pensamiento por encima del tuyo. Y la palabra negociación o diálogo está maldita. El régimen dice solo se dialoga entre revolucionarios, o sea, los militantes. Y la oposición dice con las dictaduras no se dialoga. Y entonces, bueno, estaremos diciéndonos cosas durante milenios. Pero hay que encontrar una solución. Una última reflexión y si te parece abrimos el paso al turno de preguntas. Sin ánimo de entrar en valoraciones, ahora que llevas ya cuatro meses casi en España, en valoraciones sobre determinados partidos políticos, etcétera. Has hablado antes de la mística o la mitificación que existe en todo el mundo para con el régimen cubano. Pero yo diría que más aún con el socialismo e incluso con el comunismo. Claro, tú ahora llegas a un país exiliado de otro que es un régimen comunista donde gobierna un gobierno de coalición de socialistas y comunistas. Entonces, eso a ti, ¿en qué medida te preocupa? Si es que te preocupa, si lo ves, si tendrías alguna voz de alerta o de alarma en el sentido de que se tratan de dos razas, en el sentido de que están a niveles distintos pero de una misma especie y también ante el peligro de que efectivamente las democracias vienen y van y la cultura democrática y la cultura política es condición sin la cual esa democracia o no existe o es muy frágil y se desmorona. Bueno, lo primero es el cubano cuando emigra corre un riesgo que es normal de asumir la política doméstica del país donde llega. Y entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, vemos a muchos cubanos que no logran ponerse de acuerdo porque unos son demócratas y otros son republicanos. Pasa lo mismo aquí en España. Es decir, yo veo cubanos que están vinculados a Vox, algunos que están vinculados, por ejemplo, a Más Madrid y entonces es muy difícil que entendamos que, ok, tú tienes derecho, ahora vives en otro país, tú puedes asumir la ideología que tú quieras pero tenemos otro problema que se llama Cuba que pasa, a veces no necesariamente pasa por los intereses domésticos de los partidos políticos españoles, por ejemplo. Entonces, yo sí me puse como pauta que no iba a... Yo estoy concentrado en Cuba, yo estoy de paso, yo quiero volver a mi país y entonces mi prioridad es el tema Cuba y en ese sentido puedo hablar con todos los partidos políticos españoles pero teniendo en cuenta que yo tengo mi propia ideología, ¿no? A mí con el tema derechas e izquierdas que es a veces una discusión que tenemos los cubanos porque nos parece que el tema derecha e izquierda quizás es una discusión del siglo XX y a mí me parece... Es un problema burgués, ¿no? Sí, no, es que a mí me parece que después de la Revolución Francesa la izquierda de aquella frase libertad, igualdad, fraternidad, la izquierda dijo hay una palabra de ahí que me gusta que es la palabra igualdad, la voy a hacer mía y empezó a construir todo su castillo de naipes alrededor de la palabra igualdad y la derecha dijo no, aguanta que a mí hay otra palabra que me gusta, la palabra libertad y la agarró y la hizo suya y lo que pasa es que nadie le hizo demasiado caso a la palabra fraternidad y yo creo y yo creo que uno de los riesgos que está corriendo la humanidad en un momento como este donde hemos estado al borde de una tercera guerra mundial o del fin del mundo porque si se volvía nuclear iba a ser el fin de verdad nos hemos olvidado de esa palabra de la palabra fraternidad y que implica necesariamente reconocer y aceptar que hay otro lo que pasa es que cuál es el límite de la libertad cuál es el límite dónde está yo veo la libertad como un diámetro siempre es un consenso siempre nos estamos poniendo de acuerdo en cuál es el borde de esa libertad pero uno tiene la responsabilidad de ensancharla todo lo posible mi idea de libertad es cómo ensancho la libertad todo lo posible sin afectar la tuya pero tú tienes que respetarla a mí y entonces el autoritarismo el totalitarismo esas doctrinas excluyentes que intentan cercenar a una parte de la sociedad no deberían ser ni legales porque al final van contra el principio de lo humano es decir a mí me preguntaban bueno qué tú eres ideológicamente yo decía yo soy pluralista y me decían y qué es lo contrario del pluralismo cuáles son tus límites y yo decía los monistas o sea aquellos que niegan el pluralismo no son mis enemigos cualquier persona que intente eliminar el pluralismo es un monista y por lo tanto es mi enemigo ahora muchas personas en el mundo por ejemplo en España pero también en Colombia el presidente Duque no ha querido nunca decir en entrevistas que Cuba es una dictadura el presidente Sánchez tampoco ha querido decirlo en público zigzaguean hacen malabares para no mencionar la palabra dictadura Cuba es una dictadura pero si no si no quieren mencionar esa palabra está la palabra tiranía que también lo es y con la naturaleza de las dictaduras pasa algo siempre te van a clavar el aguijón a mí me gustó mucho la fábula con el mito de Arturo y ahora y recordé mientras la escuchaba una fábula de Sopo que es la de el escorpión y la rana el escorpión se acerca a la rana y le pide que lo ayude a cruzar el río y la rana le dice de ninguna manera me vas a clavar tu aguijón y el escorpión le dice claro que no si te clavo el aguijón nos ahogamos los dos no tiene sentido y la rana le dice ok monta en mi espalda que yo te cruzo pero cuando van por la mitad del río el escorpión le clava el aguijón y mientras se van ahogando la rana le dice ¿por qué lo hiciste? y el escorpión le dice es mi naturaleza entonces así pasa con las dictaduras algunas democracias pueden creer que vamos a montarlas en nuestra espalda y vamos a cruzar el río a lo mejor por las buenas ellos van a entender que es mejor la democracia es más bonita y van a cambiar y corren el riesgo de que en ese río llevando dictaduras en su espalda corren el riesgo de no haber comprendido la naturaleza de las dictaduras pues hay que dejarlo con esta oda de la libertad os pido un fuerte aplauso para Junio García tenemos ahora 20 minutos para que formuleis algunas preguntas o caíes para siempre o las hagáis después o lo que prefiráis no sé si hay algún micrófono efectivamente doy yo el turno de palabra o levantas la mano y fenomenal bueno Junior muchísimas gracias por este rato que nos has ofertado y sobre todo una cosa que me ha dado mucha atención de la gente que venís de Cuba y otros países de América es la tremenda facilidad que tenéis de palabra mientras que en España ahora has visto que nos atarullamos mucho al hablar con lo cual hay mucho que aprender de vosotros y al menos esto es lo primero que quería destacarte lo segundo es has mencionado a los obispos a los obispos de Cuba si no estoy equivocado y quería saber qué perspectiva tienes tú del papel no ya únicamente de la iglesia de los obispos entiendo que es una situación extremadamente difícil sino hasta qué punto hasta qué punto en la sobre todo en la oposición hay un factor que puede ser estimulante de alguna manera que sería la fe tenemos en cuenta que hace más de 20 años hubo un papa que fue a Cuba y dijo Cuba tiene que abrirse al mundo y el mundo tiene que abrirse a Cuba que en cierto modo es lo que acabas tú de comentar gracias bueno lo primero no todos los cubanos no todos los cubanos tienen facilidad de palabra porque algo de lo que yo me río mucho es de Díaz Canel el presidente cubano que es incapaz de hablar si no usa unas tarjetitas él siempre anda con unas tarjetitas encima y ahí las usa y en una cumbre no recuerdo en qué país fue en América Latina en una cumbre el presidente de Uruguay en la calle le dijo algo que a él no le gustó y de pronto le dijo no voy a responder y el que estaba moderando dijo no ya no hay tiempo presidente no puede responder él dijo sí voy a responder porque y sacó una tarjetita o sea hasta para hasta para responder improvisadamente él tenía una tarjetita y la frase más fuerte que ha podido decir en sus años de mandato desde el 2018 hacia acá que ha sido terrible la frase más fuerte ha sido la limonada es la base de todo con eso se han hecho reggaetones en fin o sea pero te agradezco te agradezco el elogio pero bueno en el caso de Díaz Canel no es así y con respecto a la iglesia nosotros yo estoy muy agradecido con la labor de la iglesia he conocido obispos maravillosos le agradezco mucho al cardenal y al arzobispo de Santiago de Cuba aquel encuentro que tuvimos porque yo necesitaba de algún modo saber qué pensaba la iglesia porque tienen una red en toda Cuba escuchan a sus feligreses es una manera también de saber cómo cómo piensa una buena parte de Cuba los cubanos tienen mucha relación con la iglesia por tradición aunque han a ver yo cuando adolescente fui testigo de Jehová me expulsaron por apostasía me expulsaron por apostasía cuando era joven pero pero los cubanos en sentido general tienen una espiritualidad bastante fuerte da igual cuál sea la religión que practiquen y en el caso de la iglesia los últimos tres papas han estado en Cuba han dado misas en Cuba y yo creo que han tenido que ver en algunos avances positivos por lo menos hasta la última etapa hace dos hace hace quizás un quinquenio hace cinco o seis años en Cuba había una posibilidad de apertura cada vez que llegó un papa soltaban a unos presos Cuba se abría un poquito más yo recuerdo aquellas palabras de Juan Pablo diciendo Cuba debe abrirse al mundo y el mundo debe abrirse a Cuba y muchos cubanos creímos que realmente con ese intercambio Cuba podía entender que necesitaba cambiar lo que pasa es que nosotros mismos no entendíamos la naturaleza de la dictadura que era aprovecharse de esa apertura y no ceder ni un ápice lo que pasa concretamente ahora con la iglesia en Cuba es que la iglesia ha obtenido pequeñas ventajas en los últimos años que tiene mucho miedo de perder porque en Cuba al principio fueron expulsados 31 obispos en una ocasión 31 sacerdotes no obispos 31 sacerdotes fueron expulsados y eso podría ocurrir en cualquier momento el grupo religioso que a mí me ayudó a salir de Cuba que fueron los que pagaron mi boleto los que negociaron con España y quizás también negociaron con el gobierno cubano no lo sé pero ese grupo religioso que me sacó me ha pedido discreción no quieren que yo los mencione públicamente no porque la seguridad del Estado cubano vaya a hacer algo contra ellos la seguridad del Estado cubano sabe quiénes fueron los que me ayudaron mejor que yo lo que pasa es que temen que ante el escándalo Cuba se vea presionada y los expulse del país porque la mayor parte de ellos son extranjeros que viven en Cuba entonces la iglesia en ese sentido en Cuba está un poco atada tiene que jugar un equilibrio muy delicado entre proteger lo que ya he alcanzado alcanzar algo más para la propia iglesia y para los feligreses para la sociedad en sentido general y no poner en riesgo eso pero al mismo tiempo tiene un deber cívico un deber cívico con los que sufren y en ese sentido ahí yo creo que están jugando yo tengo contacto con muchos obispos cubanos y con muchas personas de la iglesia en Cuba y sé que a veces están de manos atadas pero sé que están de nuestra parte eso sí tengo convencimiento de que están de nuestra parte yo le escribí al papa también el papa Francisco es un papa argentino es decir no es Juan Pablo II en ese sentido pero yo necesitaba escribirle necesitaba contarle mi visión personal porque no sé cuál era la información que le estaba llegando desde el gobierno cubano y entonces por lo menos para contarle otra versión le mandé una carta a mí me dijeron que él había compartido con algunas personas esa carta la carta que yo le envié y me pareció bien porque era tratar de tener otra visión del asunto pero de todas formas sé que es un momento bastante difícil para la iglesia en Cuba Gracias Bueno Junior primero de todo muchas gracias por estar aquí hoy también gracias por tu generosidad no solamente con nosotros para compartir tu experiencia sino también con Cuba por incluso dar pues o sea jugártelo todo nada más que por bueno por tus vecinos ¿no? y después es decir a raíz de lo que hablabas de la cultura y el reflejo de la sociedad y demás ¿no? vamos a conocer vamos a conocer la realidad de un país pues oye este país vamos a acudir a sus poetas a la gente que está trabajando en su cultura y bueno hay un profesor de económicas de Granada ¿vale? que dice oye al final las ideas que se conocen a nivel económico pero creo que también aquí aplica que se conocen socialmente son aquellas que reciben más dinero entonces yo quería simplemente pues viendo como a través de Netflix se proponen distintos o sea pues al final los protagonistas son LGTBZQ en la gala de los Goya se hace un elogio a la fealdad y también a través de las canciones en fin de la cultura aquí en Occidente en esta parte del mundo pues se nos invita a todo menos realmente a lo que pueda ser la tradición o a la libertad en fin es como que un modelo social se nos vende desde distintos ámbitos culturales es lo que es pues la teoría de Granci pues ya aplicada entonces simplemente pues ver un poco tu pensamiento sobre si es realmente la sociedad la que refleja la cultura o es la cultura la que se utiliza para transformar a la sociedad y ver ya de paso pues también un poco como esto se puede utilizar en Cuba bueno ambas cosas yo creo que sí la cultura tiene efecto en la sociedad pero también es un resultado de esta misma por ejemplo en Cuba hubo un gran debate al principio cuando apareció el reggaetón porque determinados sectores lo rechazaban de plano es verdad que el reggaetón a veces está lleno de vulgaridades pero no todo el reggaetón hay que entender y entonces una de las cosas que yo decía en estas reuniones era reuniones de artistas de gente de cultura el problema no es el género el problema es el contenido que usan no el género en sí mismo porque lo mismo ocurrió por ejemplo con el rock and roll lo mismo después ocurrió en Cuba con la timba que era un género y ahora son clásicos entonces probablemente el reggaetón dentro de 20 años sea un clásico quién sabe porque así así es la evolución pero yo sí creo que es una relación muy dinámica el arte influye en la sociedad y la sociedad influye en el arte y yo creo que todos los que queremos defender una idea tenemos que hacer lo posible porque nuestra verdad también forme parte de esa producción artística de esa realidad ahora por ejemplo yo estoy en muchas conversaciones aquí con venezolanos y nicaragüenses que al final estamos sufriendo lo mismo y una de las cosas que les digo es deberíamos hacer una película donde se refleje en esa misma película la realidad de los tres países quizás contar tres historias en una misma película porque el cine tiene un efecto tremendo es decir cuando uno ve una película cuando en Cuba bueno en Cuba nunca van a poner una película como la vida de los otros no sé si la conocen esa película nunca la van a poner en Cuba pero después del 11 de julio se les ocurrió porque son brutos a veces los que dirigen la cultura en Cuba se les ocurrió poner la película no la película no es sobre el plebiscito en Chile es una película sobre el fin de la dictadura de Pinochet en Chile y al parecer los comisarios de la cultura en Cuba dijeron esto es lo que tenemos que poner ahora para demostrarles a los cubanos que aquella dictadura de derecha era una dictadura perversa y esto no esto es la sociedad más justa del mundo cuando pusieron la película no las redes sociales estallaron porque todos los jóvenes cubanos decían es exactamente lo mismo que tenemos aquí y entonces eso fue muy curioso fue contraproducente para ellos la reacción que tuvo la gente con esa película y en la cárcel cuando estuve en la cárcel un muchacho de apenas 16 años que estaba en mi celda yo le preguntaba ¿por qué saliste a la calle? ¿por qué saliste el 11 de julio? un muchacho muy joven y me decía por Patria y Vida esa canción para mí fue una inspiración y yo salí por las calles a gritar Patria y Vida este muchacho afortunadamente no está preso ahora yo hice todo lo posible moví todo lo que pude mover para que estuviera en la calle pero otros jóvenes de la misma edad de él que también salieron ese día a cantar Patria y Vida hoy reciben condenas de más de 20 años y eso es algo que no me deja dormir porque a uno lo pude ayudar a salir y los demás y estamos hablando de cientos de jóvenes que están en esa situación me voy a tomar la libertad de incluir un otro sí a la última pregunta en calidad por tu condición de creador de cultura y al hilo de lo que mencionaban de que la cultura refleja la sociedad pero también la transforma en ese sentido es muy tentador por parte de un gobierno autoritario totalitario pues el controlarla a través del dinero de favores etcétera controlarla precisamente para transformar la sociedad a su antojo entonces tú has visto en el mundo cultural cubano o en tus propias carnes intentos del régimen acabas de mencionar una palabra un término que en España nos llama poderosamente la atención has dicho comisario de la cultura tú has vivido de primera mano esos intentos esas intromisiones por parte del aparato estatal para controlar la creación cultural sí sí o sea lo que pasa es que ellos intentan hacer producto en su beneficio generalmente en el mundo del teatro por ejemplo en Cuba todo el teatro que se hace en Cuba es contestatario es antisistema es muy crítico con Cuba pero bueno lo tienen que permitir porque si no se quedan sin teatro donde único han podido hacer un teatro favorable a ellos es con los niños un grupo que se llama La Colmenita que son grupos de niños y ahora hicieron un espectáculo patético donde los niños gritaban Fidel habla nos te necesitamos que eso es lo que provocó en la población fue una reacción contraria pero por ejemplo una de mis obras que se llama Jacuzzi es una obra muy crítica que me la dejaron poner de milagro pero en la segunda función de pronto era la segunda vez que poníamos la obra y sube el acomodador y me dice Junior suspendieron la venta de entrada porque ya el espectáculo se vendió completo para militares los actores ahí entraron en pánico me dijeron ¿cómo que militares? dice hay dos camiones de militares ahí abajo que vienen a llenar el teatro yo les dije a los actores hagamos la obra si ocurre algo bueno pero mientras tanto la obra sigue como guau yo empiezo a ver aquellos uniformes entrar no eran militares eran estudiantes de carreras militares pero bueno andaban con sus uniformes y entraron prácticamente marchando se sentaron en el teatro la obra comenzó y yo dije bueno aquí puede pasar cualquier cosa curiosamente empezaron a relajarse con la obra ya cuando después de la primera risa yo dije oh bueno no está tan mal la cosa aquellos muchachos luego se quitaron las gorras ya se desabotonaban la camisa ya se reían a carcajadas y cuando la obra terminó terminaron de pie aplaudiendo gritando lanzando sus gorras y gritando bravo y era una obra absolutamente contra el régimen una obra absolutamente antidictadura tanto fue así tanto les molestó a los jefes que llevaron a aquellos muchachos allí que uno de sus jefes de los oficiales les dijo firme eso y entonces dejaron de aplaudir se pusieron a firme y bajaron de nuevo marchando por las escaleras pero bueno son jóvenes o sea tendrían qué sé yo 18 19 años y piensan igual que el resto de la sociedad a pesar del adoctrinamiento que reciben a pesar de la presión en Cuba hay mucha simulación nunca fue mayoría la que apoyó al régimen lo que pasa es que Fidel era un hombre muy carismático que tenía poderes para hipnotizar hipnotizaba incluso a gente muy inteligente como García Márquez y bueno también a Felipe González lo hipnotizó en algún momento la televisión cubana decía que yo había sido entrenado por Felipe González una de las cosas que usaban contra mí cuando la propaganda empezó a atacarme todos los días era que yo había sido entrenado por Felipe González y yo a Felipe lo conocí en la Universidad de San Luis aquí en el Campus Madrid y estuve con él una hora en una charla y mi pregunta era sobre la relación de él Fidel y García Márquez es decir ese fue mi entrenamiento pero como tenían que deslegitimarme en la televisión cubana decían que la CIA me había entrenado utilizando a Felipe González le llamaban asesino a Felipe González en la televisión cubana a pesar de que tenían muy buenas relaciones y que la CIA me había pagado seis millones hace poco estuve en un congreso de teatro online en Nueva York y le dije al auditorio por favor la CIA me debe seis millones si alguien en el auditorio conoce a alguien de la CIA ¿dónde está mi dinero? esta anécdota con los cadetes es fantástica pero también da fe precisamente en este caso para bien del poder transformador de la cultura y el papel fundamental que tenéis que jugar las personas del mundo cultural en la isla creo que tenemos tiempo para una o si es corta dos preguntas más buenas tardes mire quería hacer una pregunta usted como intelectual ha estado reflexionando sobre sus experiencias personales sobre historia cultura y tal yo le quería formular una pregunta que es la que me formuló un amigo de izquierdas en la facultad cuando abordábamos el tema de pues esto hispanomérica y sus realidades sociopolíticas la cuestión es la siguiente usted como perdón aquí está es que si no se me va y tal como después de o sea la pregunta es y después de Hugo Chávez después de Fidel ¿qué vendrá? otro Carlos Andrés Pérez otro oligarca al servicio de Estados Unidos porque claro para que un país sea soberano tiene que haber una clase media y sobre todo una clase media que sea consciente de sus derechos y de su ciudadanía pero claro si uno analiza la historia de hispanomérica se dará cuenta que cuando ha querido ser soberana siempre han estado interviniendo o la Unión Soviética o los Estados Unidos pensemos por ejemplo ya que estamos aquí en una universidad católica en Oscar Romero que fue asesinado por la contra salvadoreña porque quería pues que hubiese una clase media donde cualquier persona de su país pudiese pues ejercer sus derechos ciudadanos entonces yo quería preguntarle usted que está en el exilio como muchos de sus compatriotas usted que comenta que la mayoría de sus conciudadanos en Cuba son unos ingenuos en términos políticos y usted que observa también que hay poderes fácticos como son Estados Unidos como hoy en día también es China y Rusia cómo podría usted construir cómo Cuba podría asentar verdaderamente una democracia dadas estas circunstancias solamente sí bueno a ver en teatro tenemos una frase con respecto al comunismo y a la teoría marxista que es es un texto muy bonito pero con una pésima puesta en escena es decir en teoría mucha gente se acercó al marxismo al comunismo creyendo que si eso era justicia social eso erradicaba determinados problemas que existían en las sociedades de mercado eso era un paso de avance hacia un mundo más justo pero cada vez que se intentó llevar a la práctica ha sido un desastre desde la Unión Soviética el caso de Corea del Norte la propia China porque al final China que puede ser ahora el campeón del capitalismo ellos dijeron bueno vamos a asumir del capitalismo lo que más nos conviene y del comunismo lo que más nos conviene y de pronto hay que preguntarse los chinos el chino común el chino de a pie es libre es feliz más allá de que la economía del país ahora China sea el gran campeón del capitalismo entonces es muy muy complejo yo a un amigo marxista en Cuba le decía ¿viste Spiderman? me dijo sí, sí y te gustó dice sí me gustó y te lo creíste ¿tú crees que de verdad hay un hombre araña saltando de edificio en edificio en Estados Unidos? no, no, no y por qué te crees el capital es decir es ficción igual es ficción y está más que demostrado más que demostrado que no funciona ya la última esperanza creo yo fue aquel famoso socialismo del siglo XXI que no se le ocurrió a Chávez en realidad se le ocurrió a otras personas Fidel tenía esa información y el rumor que hay en Cuba es que cuando Chávez visitó Cuba la primera vez Fidel le puso el mamotreto delante y le dijo esto es lo que tienes que asumir y entonces silenciaron borraron al verdadero creador del socialismo del siglo XXI y Chávez lo tomó como su bandera política y miren Venezuela pero no miren Venezuela incluso veamos modelos menos autoritarios Argentina la Argentina de Kirchner también la inflación el deterioro económico es decir es que yo creo que las sociedades tienen que funcionar con libertad en busca de equilibrio cuando se pierde ese equilibrio por alguna razón se pierde todo y con esto de las ideologías izquierda y derecha yo no suelo verlo como una línea recta donde hay un centro izquierda y derecha a veces lo veo como un círculo el peligro es que mientras más te alejas a veces en una ideología por el extremo te vas acercando al otro extremo y entonces el nazismo el fascismo y el comunismo a veces son sistemas idénticos cuando a mí me lanzaban aquel camión de escombro y aquella señora con la banderita me golpeaba y me decía este pueblo no te quiere yo sentí que hubiera un judío en la Alemania nazi cuando rodearon mi casa y me decían este barrio es de Fidel no te equivocaste de barrio yo me sentí como un judío en la Alemania nazi entonces empiezas a ver que esos extremos cuando se pierde el equilibrio cuando se pierden los principios que yo creo que es lo fundamental más que las ideologías los principios y hay principios que son sólidos el respeto la libertad los derechos humanos cuando se pierde todo eso en pos de una supuesta justicia o de un supuesto progreso te vas acercando a lo peor de la humanidad y lo peor de la humanidad por mucho que hayan parecido opuestos al final eran iguales Hitler y Stalin se adoraban uno al otro estoy convencido de que eran fanáticos uno al otro última pregunta que si no me echa la bronca a mí y al ser la última corta una cuestión y una recomendación la cuestión es después de toda esta charla y todos los planteamientos que Junior ha puesto sobre la mesa mi pregunta es ¿dónde están los españoles en todo esto? estamos cruzados de brazos es verdad que los asuntos iberoamericanos hace mucho que la agenda política se abandonaron ya las cumbres iberoamericanas no son en absoluto lo mismo de cuando su nacimiento parecen ser solo fotos de mandatarios con guayaberas disfrutando de un fin de semana en algún país de Iberoamérica y en esto me gustaría ser lo menos político correcto y es ¿deberíamos recuperar los términos de hispanidad con todo lo que conlleva o de raza y una recomendación Fidel y el más allá esto es un libro que ha tenido a bien editar la editorial de esta casa hace ediciones que hace la verdad es que un análisis muy interesante sobre el hecho religioso en Cuba y si la sala se hace con uno pues verá que es un libro para recomendar gracias muchas gracias bueno con respecto a en Cuba realmente que yo creo que Cuba realmente bueno nunca fue marxista los cubanos no eran comunistas hay una frase por los años 60 que es de una canción que escribió un puertorriqueño pero que vivía en Cuba que decía si Fidel es comunista que me anoten en la lista es decir la gente la gente era la gente era fidelista en Cuba había una especie de adoración por Fidel claro porque Fidel llega y se le puso una paloma blanca en el hombro era un hombre que venía con barba a lo Cristo que era muy alto es decir que prometía todo lo que nunca cumplió pero bueno Fidel era una especie de religión y todavía en Cuba están tratando de recuperar esa religión fidelista hay una frase que obligan a la gente a repetir en los actos revolucionarios que es yo soy Fidel yo soy Fidel hace dos semanas un hombre al parecer enloquecido se tomó en serio lo del yo soy Fidel e intentó entrar a punto cero que era la casa donde vivía Fidel lo metieron preso lo llevaron a la cárcel y yo lo que decía era pero si él es Fidel es decir como no lo van a dejar entrar a su casa si él dice que él es Fidel en fin con Fidel hay una locura hay una especie de alucinación colectiva en Cuba todavía la gente mi madre yo recuerdo cuando la crisis de los 90 que lo que mi madre siempre decía es esto Fidel no lo sabe si Fidel lo supiera yo decía bueno mima si no lo sabe es un pésimo mandatario pues su trabajo es saberlo entonces no hay justificación pero bueno lo primero que me preguntabas antes de lo de Fidel sobre el papel que tenemos en España y la relación yo creo que es fundamental y de hecho el régimen lo sabe Díaz Canel ha estado muy muy alterado últimamente con respecto a España en redes sociales después que nosotros llegamos aquí nosotros llegamos el día 17 a la semana cambiaron al embajador de Cuba en España cambiaron al cónsul cambiaron a todo el equipo y Díaz Canel salió bueno su mujer es muy de revistas y nosotros salimos en la revista mi esposo y yo salimos en la revista Telva a ellos parece que no les había molestado mucho que saliéramos en el país en el mundo en los periódicos pero cuando salimos en la revista Telva la mujer le dio un infarto porque ella parece que consume la revista y dijo ¿cómo es posible que hasta en mi revista de modas preferida salgan estos dos gusanos? porque es la palabra que usan para referirse a los cubanos que no creemos en el régimen primero te despersonalizan al convertirte en una no persona en un gusano no hay que respetar tus derechos humanos porque tú no eres humano eres gusano entonces eso es lo que hacen con los cubanos que pensamos distinto cuando salimos en la revista Telva parece que se insultaron y Díaz-Canel salió diciendo que estaba muy pero muy preocupado con la notoriedad que estábamos recibiendo en España y habló de lo que él le llama la maiamización de Madrid el hecho es que ellos sí han detectado que hay un grupo de cubanos sobre todo intelectuales que prefieren Madrid como destino antes que Miami por varias razones entre ellas razones culturales razones históricas por supuesto que para un escritor para un teatrista Madrid es un destino mucho más atractivo que Miami en ese sentido y Miami Madrid está creciendo como un núcleo de cubanos opositores disidentes artistas intelectuales en oposición al régimen eso les preocupa tremendamente y no es por gusto que ahora una de las personas que ellos estén tratando de convertir en la nueva vocera del régimen sea a Ana Hurtado una española no sé si la conocen ustedes deben haber oído de un señor no recuerdo Alejandro Cadevenos que era como el embajador de Corea del Norte aquí en España bueno ellos están tratando de fabricar el régimen ahora a Ana Hurtado como la nueva Alejandro Cadevenos del régimen cubano o sea lo que se viene en los próximos meses es una batalla cultural entre las personas que ellos están preparando en Cuba para que vengan aquí a defender al régimen y los cubanos que estamos aquí que venimos del régimen que nacimos allí o sea yo he tenido yo he tenido un intercambio de correos en estos días con intercambio de correos no de tweets con Ana Hurtado o ya no me deja comentar en su publicación porque la verdad es que no sabe nada sobre Cuba no sabe nada sobre Cuba entonces lo primero es que debe respetar el dolor de los cubanos ¿qué pueden hacer los españoles? que es la pregunta concreta bueno primero conocer el fenómeno conocerlo de verdad y una manera de conocerlo es a través del arte leyendo literatura cubana leyendo viendo películas cubanas porque ahí está la verdad no solo escuchándonos a nosotros si quieren no nos escuchen pero vean cine cubano lean literatura cubana ahí está la verdad de lo que es Cuba y el tema de España y Cuba es más complicado porque la mayor parte de los negocios sobre todo en hoteles los dueños son españoles ahí está Meliá y está Iberostar que de alguna manera sostienen al régimen es bien difícil para la tarea de nosotros aquí en España con respecto a eso porque Cuba se sostiene económicamente en parte gracias a empresarios españoles entonces ¿qué debe uno hacer? ¿qué deben hacer los empresarios? ¿qué debe hacer la sociedad española en su conjunto? nadie tiene que venir a decirles lo que tienen que hacer pero lo primero es entiendan el fenómeno y luego sean libres de actuar como les diga su conciencia pues con esto lo dejamos muchísimas gracias Junior ha sido un placer mucho ánimo y seguimos muy cerca pues todos los esfuerzos que estás llevando a cabo ánimo también porque tienes me has comentado hace un rato que tienes un hijo que todavía vive en Cuba así que también mucho ánimo con la distancia aunque como dices tú estás aquí solo de paso y creo que ese es el espíritu un fuerte aplauso Junior quiero decir una última cosita por mi hijo con respecto a mi hijo porque a mi hijo yo no quería contarle nada de lo que estaba pasando para que no lo sufriera tiene 11 años él vive con su mamá su mamá y yo nos separamos hace algunos años y yo le pedí a la mamá que no le dijera tampoco por lo que estábamos pasando le pedí que a las 8 de la noche no lo tuviera lejos del televisor porque en el televisor decían a las 8 de la noche diario que yo era Drácula pero yo tenía la necesidad de decirle algo y antes de salir de Cuba le dije Diego se llama Diego ¿tú crees que todos los que van a la cárcel son delincuentes? y me dijo papá claro que no si Martí estuvo preso eso fue lo primero que me dio alivio en el alma dije bueno si voy preso esto no va a ser un gran estigma para él y lo segundo que me conmocionó fue ahora después que salí que su mamá me contó que le habían puesto la película La vida es bella y cuando la película terminó le dijo mamá eso mismo hacía mi papá conmigo y esas dos cosas bueno primero orgulloso de mi hijo de entender que él sí va entendiendo el fenómeno pero al mismo tiempo la nostalgia de uno preguntarse cuándo lo voy a volver a ver pues esperemos que muy pronto aplausos gracias